Hola, bueno aquí seguimos en Singapur y me encontré una escultura hecha por Fernando Botero La vi y dije, tiene que ser el hombre Es el pájaro de la paz Una mirada, pero primero acá Bueno, Fernando Botero La vi, dije, tiene que ser Bien bonita la verdad Bien bonita, y aquí parece que por la colita tiene un huequito y quien sabe si salga agua Bueno, chévere, tenemos hay arte colombiano en Singapur No me imaginé que hubiera, simplemente pues íbamos pasando y no me lo encontré ahí por el camino Bueno, chao, chao Bueno, chao, 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 chao Bueno, chao, 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 chao